Los concursantes de OT 2017 cantarán canciones míticas de la historia del programa en el chat de OT. Muchos son los que han pedido que la actual generación de Operación Triunfo interprete temas míticos de otras ediciones, especialmente la primera. Los fans de la actual edición del programa están convencidos que el espíritu que se respira este año es igual al que se vivió en su día en TV. Por ello, los responsables del formato han decidido hacer sus sueños realidad ya que en la entrega de el chat de OT que la una emitirá el próximo lunes, 27 de noviembre viviremos por fin este esperado momento. Televisión Española ha anunciado que la próxima entrega del programa será especial ya que todos los concursantes interpretarán canciones de otras ediciones de OT, los temas que más han sonado a lo largo de este año. Bajo la excusa de celebrar el primer concurso nacional cantado sobre canciones históricas de OT les veremos interpretar esas canciones que todos hemos escuchado en decenas de ocasiones. Paralelamente, los responsables del formato ya han pedido al público del programa que elija la mejor canción de la historia de OT. Será una de las que suene el lunes. Veremos entonces a Aitana y Cepeda interpretar el mítico Escondidos. Será posible que escuchemos Lady Maharma Leid de la mano de Nerea, Ana Guerra y Miriam. Escucharemos la bonita sueña de la mano de Amaya y Alfred. Y el pasional corazón espinado con Ricky y Agaani. Todos cantarán a la vez mi música es tu voz. Sin duda, las posibilidades son infinitas y los momentazos que podríamos ver en este chat de OT, también. Noemi lo responderá absolutamente todo. La noche va a dar mucho más de sí y es que paralelamente a este peculiar festival de la canción, los fans de OT van a poder seguir enviando sus preguntas a los concursantes, y a Noemi Galera. La directora de la academia ha prometido que esta vez va a responder a todas las dudas de la audiencia. Preguntad todo lo que siempre quisisteis saber sobre OT y nunca os atrevisteis a preguntar, señala la cuenta oficial de OT. ¡Gracias!